Música Se acerca la Semana Santa, vamos a hacerle un alistamiento a nuestro vehículo para el viaje. Nos dirigimos a una energética donde contamos con personal altamente calificado y con equipos de última tecnología. Allí le revisamos la presión de aire de sus llantas, el estado de las mismas. Le hacemos una alineación para que el vehículo esté dentro de los parámetros del fabricante y tengamos una conducción placentera. De igual manera, revisamos los frenos para que su vehículo esté totalmente seguro y ustedes viajen tranquilos. Revisamos los niveles, como el líquido de frenos, el motor, el nivel del aceite, el champú desengrasante para una buena visibilidad de su limpia parabrisas. Adicionalmente, le recomendamos revisar el kit de carreteras que usted debe llevar dentro de su vehículo. Botiquín, herramientas de bares muy básicas, una llanta de repuesto si cuenta con ella, que tenga la presión adecuada por si se llegase a necesitar. Adicionalmente, estar pendiente de nuestros documentos, que el vehículo cuente con todos los documentos que pueden ser exigidos en cualquier momento por la policía vial. De igual manera, si dentro de nuestro vehículo van más personas, utilizar nuestros elementos de bioseguridad como el tapabocas y disfrutar de nuestro gran país llamado Colombia. ¡Suscríbete al canal!